Hola, me llamo Emma y voy a hablar sobre el sistema educativo en España y en los Estados Unidos y también un poco sobre el sistema en Francia. Entreviste a mi intercambio David, que es un estudiante a la UGR, y le pregunté sobre el sistema educativo en España en general, pero también sus experiencias en su educación en la universidad. Me interesaba este tema porque, dado que David también es un estudiante como yo, quería comparar un poco mis experiencias en los Estados Unidos y también lo que sé sobre los estudios en Francia en comparación con España. Y en términos de cómo perciben los estudiantes los sistemas educativos. Creo que una gran diferencia entre el sistema educativo en España y en los Estados Unidos es la preocupación para encontrar trabajo después de los estudios. En España, como en Francia, parece difícil encontrar trabajo que no esté relacionado a sus estudios. Y eso es algo que en los Estados Unidos pienso que hacemos bien. Aunque que nos especializamos en una carrera específica, al final nuestra licenciatura no es tan importante como nuestra capacidad de adaptarnos y demostrar nuestras habilidades transferibles. Creo que, con un poco de trabajo duro y una buena educación, cualquier persona puede encontrar trabajo en los Estados Unidos. En España, David lo hace sonar como si fuera difícil, incluso si tienes una licenciatura. Y muchos estudiantes no están muy motivados para terminar sus estudios a causa de eso. Grada hoy dice que casi un tercio de los estudiantes abandona sus estudios en Analucía. Para mí, eso me sorprende mucho porque casi ninguno de los estudiantes abandona sus estudios. También el confidencial ha dicho que, desde la crisis, no solo los estudiantes son afectados, pero también los profesores. Que no hay dinero en el sistema educativo. En España parece haber mucha frustración sobre cómo, con cada nueva legislatura, el sistema educativo, el sistema educativo cambia. Y parece que existe una fuerte división entre los partidos políticos en España, que es muy similar en los Estados Unidos. Consideraba hacer mis estudios en Francia durante mucho tiempo porque era mucho más accesible. Pero también, pero no me gusta la idea que estuviera atascado a solo una carrera, que puede reducir las opciones de encontrar un trabajo. Al final, David y yo teníamos muchas similitudes y diferencias entre nuestros sistemas educativos. Pero ciertamente es necesario que los voces de los estudiantes se escuchen a nivel gubernamental en ambos países y en ambos continentes. Muchas gracias. Y muchas gracias por escuchar a mi blog.